Sin rencores, tíos, pero... Este es mi encargo. Créeme, Nero. Esto va a ser mucho para ti. ¡Márchate! ¡Ahora mismo! Solo los reyes del inframundo cruzarán estas puertas. ¡No puedes pasar! ¡So! Tranquilo, colega. Una cosa, ¿no he visto yo a otro mierdecilla como tú? Me has insultado. ¡Criatura idiota! Parece ser que tu amo te ha atado bien en corto. ¡Vamos, chico! ¡Nos vamos de paseo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Ya has enfrentado a nuestras razones. ¡Pero yo soy el rey de la tribu de los Cerberos! ¡El resto eran débiles! ¡Pero nosotros devoraremos toda tu carne! ¡Y nos deleitaremos con tus huesos! ¡Así que tú eres el más fuerte de la camada! Pues pillaré una correa más larga. ¡Vamos! 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 Soy el primero en llegar. Me gusta. Gracias por ver el video.